... Segundo bloque en marcha y queremos arrancar el mismo hablando un poco de las bochas, porque esta noche se va a conocer el programa de partidos de la ronda final que se va a desarrollar en el escenario Osvaldo Llamas del Club Independencia, posiblemente a partir del próximo jueves. Se le va a dar tiempo mañana, martes y miércoles para que practiquen los cuatro finalistas. El viernes clasificaron los dos restantes que fueron Leandro Enialem y Almafuerte. Ya estaban kilómetros 5 y 9 de julio, que van a ser los cuatro equipos que van a dar vida a esta ronda final del Campeonato Apertura, la primera parte de la temporada en el oficial de Tercetos que lleva el nombre de Tiempo de Bocha. ¿Qué pasa que no vemos imágenes de Bocha? Ahora en las finales. ¿Vamos a estar? Muy bien, vamos a comparar. ¿Vas a irnos? Me gustaría. Se va a la cámara y... ¿Están llamándonos? Es el maestro, es rápido. ¿Eso es teléfono? ¿Eso es teléfono? Ese es el nuevo Rinton. Exactamente. Porque están pidiendo el tuyo, la segunda edición. Sí, le quiero mandar un fuerte abrazo porque nos están mirando en su domicilio, se está reponiendo favorablemente a Emiliano Carlos Alberto Soffre, el jugador de Bellavista, que lamentablemente ayer, en un choque con Erico Walker de comercial, sufrió la fractura de uno de sus brazos, el brazo izquierdo, el cúbito del brazo izquierdo. Así que está encesado. A su mamá, Miriam. Va a estar inactivo por un mes y otros 30 días más le va a llevar la recuperación. Mirá vos. Lamentable porque venía de reaparecer en Bellavista después de su paso en Independiente Río Colorado en el torneo del interior. Bueno, pero son rastas. Todo pasa, amigos. Tenemos invitados de colección, ¿no? Tenemos. Vos, preséntelo a ustedes. No, no, no. Preséntelo a ustedes porque los conoce muy bien, son amigos de la casa, amigos en general. Sí, señor. A Marcela Otero, que hemos trabajado, ha trabajado usted y yo también, en que venga alguna vez acá al programa. Mirá. Ya es la tercera temporada. Por suerte, la tercera la vencí. Ahí puedo venir, Marcela. ¿Cómo andás, Marce? Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, presentá al resto. Bueno, presente el equipo que hizo una travesía espectacular. Encarguése usted, amiga, que está en el tema también. Hola, sí. Al glaciar, a Correa. Mirá qué lindo lugar. Hablamos de las carreras de asistismo, que hay muchas en Bahía Blanca, en la región. Y encima, el entusiasmo de ir a buscar otros horizontes, ¿no es cierto? Como en este caso con el glaciar. Bueno, en este caso, fuimos con Tito Fernández y el señor Guillermo Guanari. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Qué grande, amigos, ¿eh? Es un sueño esto. Sí, realmente fue un sueño, porque es una forma de conocer el lugar también. Es una manera. Es una... Quien organiza esto es Rana Argentina y lo hace en los cuatro puntos del país. Catarata del Iguazú, Yau Yau, Mendoza y Calfate. Mirá. Para conocer los cuatro parques nacionales. ¿Qué corrieron? ¿Qué distancia? 21 kilómetros. 21. ¿Los tres? ¿Y vos también? Yo también corrí 21. Sí, los tres. Estás para 21. ¿Cómo cada vez aumentan kilómetros? Es increíble. Mucha gente en Bahía corre distancias largas ya. Para mí es más fácil correr distancias largas que cortas. Ajá. Mi físico da más para eso que para una distancia corta en este momento. Mirá. Y sí, estoy preparando Barlovento y si Dios quiere con ellos también vamos a emprender en Río Janeiro 42. Mirá qué lindo. Y ahí sí hay que ir a cubrir eso, Tito. Sí. ¿Por qué eligen ese tipo? ¿Está habilitado, Tito? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No les lucho. No, todo bien. Sí, ya que están aquí presten atención todos los que tienen la idea. Hay muchos que quieren organizar carreras. Presten atención porque son corredores. Estos chicos han participado en todo tipo de carreras. Van en Bahía, en carreras cortas, carreras largas. Bueno, ¿por qué se busca una meta de decir... Y la alternativa por ahí es nuevo desafío como fue el glaciar. Es decir, excusa, vamos a correr. Conocer el glaciar. Mirá. Lo de Brasil, bueno, es una excusa mayor y es un lujo por ahí. Claro. Hace dos años que estamos pagando y... Mirá. Se hace medio cuesta arriba. Se hace medio cuesta arriba. Pero bueno, vamos a ir. El año pasado hicimos cuatro maratones. Claro. Todos los que estamos acá. Cuatro maratones de 42. Viste que ahora se le decía todo el maratón. No, no, 42. ¿Cuatro de 42? Cuatro de 42, sí. Una locura total. Pero bueno, era un desafío que también no habíamos impuesto para salir afuera. Bueno, de eso te voy a preguntar, ya que esta locura total comentaste, porque no hace mucho estaba arraigada la creencia de que hay que correr una maratón por año. Conozco casos, lo deben conocer seguramente, del cordobés que anda por todo el país corriendo que hace nueve y diez por año. Vos ahora decís que hicieron cuatro. Eso ya está. ¿Era un mito? ¿Se puede...? Yo lo tomo como un mito, sí. Como un mito. Porque te sentís bien. Vos salís de una y volvíamos acá y decíamos, uy, tenemos la de Bahía. Veníamos de Rosario. De Rosario. Tenemos la de Bahía. Bueno, vamos con la de Bahía. Y estábamos entrenados. Siempre y cuando cuidándonos con la lesión y todo, ¿no? Claro. Y la meta era llegar. Claro. En cuatro horas, cuatro veinte, lo que nos daba siempre. Después hicimos Buenos Aires y la última fue Mar del Plata. Mortal, Mar del Plata fue... Es dura. Sí, sí. Mala organización. Ah, mira. Sí. Sí, porque por eso yo por ahí siempre recalco con ello. Nos quejamos mucho nosotros acá. Sí. Del frío, que el agua, pero hay que salir afuera. Ajá, no son todas buenas. ¿Y dónde estuvo lo malo de Mar del Plata? ¿En el clima? Nos dieron un agua al rayo del sol. Ajá. Calentita. El agua de Mar del Plata es malísima. Ajá. No solamente yo, que corrí cuarenta y dos. Pero bueno, los chicos corrieron veintiuno, descompuesto. Mala organizada. Mirá. Largaron un mes antes que se iba a hacer la carrera. Nosotros habíamos hecho en Villa Ventana veintidós kilómetros. Ajá. En montaña. Y fuimos igual. Ya estábamos. Claro. Pero nos pasó cuando volvimos al glaciar. Fuimos a correr la Bahía Blanca. Sí. Una organización excelente. Yo me quedé maravillado. Sí. Por la hidratación, la organización. Los diez kilómetros. Los diez kilómetros. Claro, porque ahora está, bueno, está el veintiuno Barlovento y después se vienen los cuarenta y dos en Bahía Blanca. Exacto. Creo que es... En julio. En julio. En julio. Sí. Pero normalmente en Bahía Blanca... Sí, los diez estuvieron muy bien. No, no, terrible. Sí, porque lo vimos nosotros cuando fuimos al glaciar sacándolo el vasito de agua, el frío y las condiciones climáticas. Pero yo le decía a ellos. La verdad que me quedé chocho con la organización. Hay algunas imágenes para compartir del glaciar, precisamente. Nos contactamos con la gente, con los organizadores, nos mandaron un pequeño video. Eso es increíble. No, está horrible. Tuví la fuerza de estar el año pasado, el anteanio. ¿Corriendo? No, fui a cubrir una carrera en Punta Arenas. Y de paso me llevaron a pasear por acá. Y es increíble. Chicos, qué significa... Bueno, verlo es... Nada, es alucinante. Salimos de espalda. Tomaste hueque y conseguí la... O sea, salimos de espalda del glaciar. Sí. Entonces, cuando llegamos, nos chocamos con eso y nos quedamos los tres mirando ahí. Estamos entrando en calor. Me pareció ver a Tito en el video, ¿eh? En alguna pasada. Ah, ¿lo vieron ustedes, chicos? Yo no lo vi, no. Yo te había comentado que no lo vi. Tito, ¿y el clima los acompañó? Vos sabés que... Cortito, te lo hago. La noche anterior nos dan la charla técnica que normalmente los porteños, todos zarazas, zarazas. Entonces, nos dijeron kilómetros... Ahí va, mirá. Luego, ah, Guilla también no le había comentado. Vientos de 100 kilómetros, agua-nieve, y nosotros nos mirábamos, ¿viste? Dicimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? 100 kilómetros, te digo. ¿A dónde vamos a ir a correr? Después fuimos, corroboramos, y sí, estaba pronosticado ráfaga de 100 kilómetros, ¿viste? Te imaginás los brasileros, 170... 170 y pico brasileños. 170 y pico brasileños. ¿A la viento era a favor o en contra? No, no, no hubo viento. No hubo viento. Claro, era el pronóstico este. Pero bueno, digo, si era a favor estaba... No, porque no lo tenías, viste, no sabíamos cómo tomarlo. Claro. Pero no se siente el frío, no se siente. Es distinto, es un frío más seco que acá. No hay humedad, la humedad que hay acá no se siente, es el frío. Es otro frío. Es verdad. Sí, yo cuando fui estaba en Remeritas, andabas. Sí, sí, sí. Corajudo. Sí. Bueno, yo le quería preguntar a Marcela cómo le fue, qué sensaciones le dejó esta competencia. La vemos todas las tardes correr, preparándose siempre para cada evento de atletismo. No, bien. No, bien, aparte de todo un logro, porque en realidad no estaba muy preparada conscientemente. Entonces, fui, digamos, a terminar, a hacer. Y bueno, nos encontramos con un, como pueden ver, una carrera que tiene muchas subidas y bajadas. Este, lo último eran 2 kilómetros 300 de subida. Mirá. Terribles. Cuando ya venís con 19 kilómetros encima, es como que sentís muchísimo, las piernas, fundamentalmente. Pero el placer de llegar es único. Mirá. Y ustedes son expertos ya en este tipo de competencias. Sí, pero esto rompió todo. Esto rompió todo. Esto cambió muchísimo. ¿Conocían el circuito, sabían? No, no, no. ¿Y aconsejan así exponerse a la que se haga o estudiarla un poco? Es una locura, viste. Y eso depende de cada uno. Ajá. Porque el que va a buscar tiempo, por ejemplo, no puede en una carrera de estas si no conoce el terreno. Claro. Y entrenarme para eso. Entrenar para eso. Y el que, por ejemplo, en mi caso, fui a terminar, es una maravilla porque vas corriendo y estás teniendo, o sea, en un momento tenías el glaciar de frente. Claro. Entonces decís, ¡guau! ¡Qué lujo me estoy dando! Sí, es verdad. Es realmente así. Si bien ustedes no tenían de pronto como meta o como objetivo el tiempo, ¿estuvieron más o menos encuadrados dentro de lo que preveían? No, nada que ver. Yo iba con una hora cuarenta y tardé una hora cincuenta y pico. Ajá. Sí, iba a Guillermo. ¿Y dos nueve? Dos nueve. Dos nueve. No, no, te tira para atrás cualquier pronóstico. Claro. Ah, mirá vos. En general, los que fueron a buscar tiempo también deben haber sentido... Y no sabemos, por ejemplo, yo creo que podés buscar tiempo en una carrera que ya conoces el circuito. Bueno, había un brasileño que era top que se cambió de categoría. Ah, bien. Cuando le dijeron que iba viento, que había llovizna, el brasileño tapado. Sí. Sí. Entonces corría 21, fue y traspasó, no uno, un montón hicieron, a 10 kilómetros, porque había de 10 también. Ah, claro. Era 21 y 10. Largábamos todos juntos, los de 10 hacían el retomelo 5 y nosotros luego. Entonces nosotros nos mirábamos y yo no me cambio ni loco, yo corro 21. No, ya está. ¿Qué se encuentra? ¿Más gente competitiva o más gente que va por recreación en las competencias? Encontrás de todo. Hay de todo. Está el top y está el que va a competir y el que va por conocer y correr. Pasa que, como lo explicábamos, este tipo de carreras... Ahí va Marcela. Vamos, Marcela. Mirá, me lo dice. Arriba, arriba. Juegar arriba. Este tipo de carreras es muy distinta. Estamos muy acostumbrados por ir a correr más llano nosotros. Claro. Y esto es muy complicado de correr, en el sentido que no tenés tiempo de recuperación. Subís y bajás constantemente. Son 21 kilómetros así. Y curva contra curva. Y bueno, pero ya estábamos ahí y había que correr. ¿Cuáles son los puntos claves de la organización? Usted dice Maratleta estuvo mal, esta estuvo bien, Bahía estuvo bien. ¿Qué es lo que el atleta dice? Esto tendría que ser algo básico y tiene que estar bien. Vos vas a retirar... Nosotros, Buenos Aires es la catedral para nosotros. Ahí te tenés que recibir de atleta o de los 42. Buenos Aires tiene una organización, alberga 7.000, 8.000 atletas. Vos vas y pasás como si te hubieras en un shopping que vas siempre todos los fines de semana. Retirás la remera, te la estapa, te dan el... Es taca, taca, taca. Nosotros vivimos cada lugar que no te movía, no sabías por dónde ir. Acá, por ejemplo, estuvo bien. Nos llevaron a un hotel, nos dividieron la remera, la recepción, la charla técnica, el después. El después también, porque hicieron una recepción a la noche para la entrega de premios, con cena incluida. Pero... Sí, 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 le ponemos mucho más a la tranquilidad nuestra. Una que estuvo muy bien organizada, no sé si te acordás, el año pasado, fue la de Arpasto. ¡Ah, pá! Maratón de sonrisa, estuvo linda. El maratón de sonrisa estuvo muy linda. Estuvimos con la remera, llevamos con la remera. Tuvimos que hacer un regalo, digo, ¿qué regalo le hacemos? Es verdad, los chicos estaban en la zona del glaciar y nos dieron una foto con la remera de la sonrisa, un gusto. ¿Fue la primera? Ya te está preparando la nueva... ¿Esa está? Nada, el 7 de julio. Tiene que repetir. Este año quizás pasemos de largo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a... Está en otra etapa ahora. No, no, me encantaría, pero... Ahí nos fuimos a divertir todos. Ahí nos fuimos a divertir. ¿Sí? ¿No? Sí, siempre. ¿Te mostré el cartoncito del prode? Después le voy a dejar un plato completo. Tengo duda con Catalgás y una farmacia, no los conozco. Ah, sí. Lo que les toco más o menos. Bueno, después te voy a asesorar y por ahí levantás. Buenos premios hay para el prode, pero eso es otro tema. Sí, la verdad que, bueno, es lo que un gran segmento busca, que es correr, pasarla bien. Pero ahora que ustedes están mucho con las de 42, ¿cómo ven las carreras de 5 o 6 kilómetros? La otra vez hubo una muy linda, la que se hizo con el Banco Nación acá, estuvo muy linda. Estuvo buena, sí. Son carreras cortas. Lo que pasa es que son explosivas para nosotros, con todo respeto. Sí, sí. O sea, por ahí no podemos, estamos preparando el 42 de Brasil y no podemos meter en una de 5 porque terminás. Porque lo que sucede, por ejemplo, yo aspiro a mantener los 1.000 en 6 los 42 kilómetros. Claro. Y en, claro, o aspirás a 6, 15 o a 6, 10, por lo menos yo. Entonces, en estas carreras de 5, de 8, de 10, sos muy lenta para, ¿entendés? Pero bueno, cuando se trata de colaborar y siempre lo aprendemos. Sí, en eso sí. No, aprendemos, sí, sí. Claro. Si 7, lo que sea, siempre... Uno trata de estar en... Uno siempre trata de estar. Los vi con la remera del evento corriendo. Sí. En general hacen eso, viste que hay muchos, por ahí usan la del grupo. Sí, tratamos. A veces la del evento. Sí, vos sabés cómo es. Te la dan el mismo día, entras donde te cortes 5 kilómetros, te pica todo. Entonces tratamos de tener un día antes, dos para... Claro. Si la lavaste, la colocás o te pones algo abajo. Mirá. Pero en verano, por ahí no se puede. En invierno sí, en invierno usamos la del evento. ¿La de Brasil cuándo es? 7 de julio. ¿En Río es? En Río de Janeiro. Río de Janeiro. Carrera multitudinaria seguramente. Sí, se habla, sí. ¿De qué? ¿40? No, realmente no... Sí, se habla de 40 para arriba, de 40 mil para arriba. ¿Vienen bien con esa? Sí, estamos entrenando con la cuota, digo, bien. No, no, sí, sí, estamos. Estamos al día. Estamos al día. No es mal que cerramos todo el año pasado. Hablando de venir bien, está el otro ganador de la entrada. ¿Cómo están los chicos jóvenes, eh? Muy bien, eh. Le damos un micrófono a ayer que lo presentamos. Sí, sí. Bueno, cómo no. A ver. ¿Cómo se llama, amigo? Martín. ¿Usted quería ver el partido de Olimpo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre fui a la cancha con mi primo. Ah, mirá. ¿Sos hinchado de Olimpo o vas a la cancha porque te gusta el fútbol? No, porque me gusta el fútbol. ¿Y de quién sos hinchado? De Boca. Entonces vas a participar en el sorteo, ¿te parece? Sí, sí. No, no. No, muy bien. No, se la vamos a dar. Se la vamos a dar. ¿Usted hace deporte, amiguito? Sí. ¿Qué hace? Fútbol. Bien, ¿dónde? En el colegio. Muy bien. ¿Y con el automovilismo de qué marca es? Cherolé. Eso no. Lo enseñaron bien, Luis. Todo el librito estudiado. ¿Qué haces ahora preparado, eh? ¿Es así, no? Sí. No, no le vamos a hacer una pregunta, pero le vamos a hacer algo. Por ejemplo, en el 74, Olimpo. No, no, está bien. Bueno, venga a buscarla, eh. De la vuelta. Me llama la traducción la cantidad de jovencitos que ven en el programa, eh. Toma, Horacio. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Faltan 11, ¿no? Ya hay tres hinchas de Cheruleco, no se más, ya están los 14. ¿Cuántos años tenés? No, no son 14. ¿Cuánto hace que veas a Olimpo? Tú vas a la cancha. De los 8. Y mayormente, ¿salís contento o salís triste de la cancha? Más cerquita de la aula. Sí, depende. ¿Qué depende? Depende de cuánto salga. Si ganan, ¿te vas contento? Sí. ¿Hoy te vas ahí contento? Si ganas, sí. ¿Asciende Olimpo? Para mí, sí. Bueno, muy bien. Horacio le va a querer mandar saludos a sus compañeritos en Lombosco, me parece. Y a sus profesores. Y a sus maestras también. A las tías. ¿A qué grado vas? ¿Cómo es? ¿Qué año? Quinto D. ¿Cómo vamos con los paros? ¿No? ¿De eso no? ¿No? ¿No hay paros? No. Bueno, mande saludos, amigo. Le quiero mandar un saludo a mis compañeros y a mis maestras. Muy bien. Me dio que te guan eso, ¿eh? Sí, bien. Bueno, ¿cómo se llama tu maestra? María Eugenia y Mariana. Sí, te aprueben. ¿Qué jugador de Olimpo te gusta? Esa de Gil. ¿Por qué? ¿Le dijiste a Sergio o al jugador? Bien. ¿Te gusta el jugador? Hizo un par de goles interesantes. Bueno, ¿cómo es un chiste? Son terribles. ¿Sabés algún chiste? Sí. Hoy contaste uno ya, ¿no? ¿No eras vos? No. Bueno, ¿lo liberamos? Sí, por favor. Lo está pasando mal. Bueno, gracias por haber venido. Si no, que lo llevo a la platea. No, no, llévalo, llévalo, que te la quiere sacar aquel, ¿eh? Bueno, gracias por haber venido. ¿Vamos a hacer un nuevo corte? Dale. Y seguimos con un show de goles y tantas cosas más. Sí, señor. El automovilismo también, si queda en algún momento. No, no, llévalo, 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 llé